Eh, si bro, vale, no el aso, entonces quiero ver aquí a todos Ahorita que voy a estar jugando Free Fire Porque ustedes decidieron que jugáramos Free Fire Tiene que ver bastante gente, me imagino Ya cuando juguemos Brawl Stars, pues esperamos que te queden Y la verdad es que le den una oportunidad No nada más porque odien el juego, sino le den una oportunidad Porque yo lo voy a streamear y todo el pedo Y la cosa así de rica, va Vamos a jugar una partidita normal Y todo el pedo Y así va, ahorita sigo agregando Ahorita te agrego, va David T, 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 R, T, R, Bambi, Bambi Ahorita te agrego, va Brawl Stars Te late, ya amigo Ok, voy a quitar un poquito la music para que Nos concentremos un poco a full Ahorita la vuelvo a poner terminando la partida Y todo el pedo, así de rica Y así de jugosa, amigos, les recuerdo Que todos pueden irme compartiendo el streaming Que neta no sé en cuánto me ayudaría y todo el pedo Eh, de ruta, amigos Vamos a ver qué tal sale la primera partida del día De Free Fire, vamos a ver cómo Cómo es lo que se siente, ok, vamos a recoger Estas tantas armas que hay por aquí Les recuerdo, soy super manco en este jueguito Pero nunca aprendí a jugar en teléfono Pero intento hacer lo que puedo, va Perdonen si soy muy manco, amigos Gracias, no es la super estar ahí Al pendiente tolojete, amigo Haces directos todos los días Así es, chica gamer Todos los días A partir de las 7 pm aquí en Nimo Y a las 5 pm en Nonolive No quiero entrar por ahí Porque la última vez En un video del de momentos graciosos Justamente me explotaron De ahí Jiji Ay, amigos, ¿dónde es? Uh, aquí está Ok, muerto uno Muerto otro Bien, amigos Derruta GG Chat Auxtdown, amigo Volví ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido, amigo Uy, un AK Sí la quiero Que me disparas, tontito ¿Hay otro? Ay, sí, hay otro Uy, amigo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ay, amigo 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 No me la creo La que me hice ahí A casa, malos A casa, boludos GG, amigos Perdonen, perdonen Por andarle gritando al micro Pero, man Mal pedo, boludo Ya me le va a decir Como Fortnite ¿Dónde construyo? Salimos como todos Unos champions De River 6 Algo así Y todo el pedo Yo, como saben El día de hoy Subí un videazo Mi primera win De esta season Entonces la pueden ir a ver Está muy bueno el video Le pongo otra edición A esos videos Me gusta mucho Y también me gustaría Que lo apoyaran Si quieren que siga subiendo Más Free Fire al canal Es si ningún vato De los que maté Ahí tenían vida Y eso me pone Súper nervioso Uy, cargador de balas Le metemos más A nuestra fama La fama sí es muy buena ¿No, chat? Bueno, es que a mí me gusta Demasiado Y para mí es una arma Muy buena Uy, pensé que me iba a bajar Vida y de repente Iba a decir Granadas Y no se queda Las ocupo Y todo el pedo Uy, no Estamos dentro de la zona De donde nos ven Ok, nos viene un man Vale, lo veo Amigo ¿Qué acabo de hacer, bro? Si puedes, Jacobo Estoy comiendo palomitas No, amigo No, amigo La que acaba de aplicar, bro Ay, chat Soy buenísimo Ey, Darkaman Gracias por ese like, bro Se agradece a una banda Muchísimas gracias En serio Hermanito No sabes cuánto me ayuda En este momento Para poder comprar una cámara Y poder hacer streams En 2.0, bro Muchísimas gracias, bro Buena, Jacobo Bro, ¿qué hiciste? ¿Cómo carajos? Lo mataste Ni idea, amigo Ay, man Vamos, crack Un bulla Ojalá que sí, Kimberly Si la palabra peligro Aparece en blanco Estás en zona segura Y si aparece en rojo Estás afuera Vale, vale, vale Chat, no los veo, man No los veo Gracias, Kimberly Por eso es 33 coconas, ¿vale? Ya va, entonces mañana Vengo varios Vale, Eduardito Aquí te espero, ¿va? ¿A dónde va la zona, chat? Gracias, Kimberly Por esos 3 likes Sos la número 1 Muchísimas gracias En serio Gracias, Dijito Por esa cocona Pero te están viendo Se dice en Free Fire Amigos Pues soy manquísimo ¿Qué me están viendo, man? Uy, no Uy, no Amigos Wow 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 GG In the chat Boys Magi GG L, 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 L Wow, amigo No No me la creo Chat What? Bro GG, amigos Oh Mi segunda win De la Simpson Man Vamos, que como tú puedes Gracias, nalas O sea, con la P90 de cerca Pues ya salí así De ruta con mi fama Todas mis kills Con mi fama Buya, buya Gracias a todos Ustedes Esta victoria Fue para todos ustedes